¡Bien y bien y bien, mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlogTK Os saludo desde el Estudio C Y hoy os traigo una de las tribus más queridas de Magic Que son los ángeles Ayer hablamos de los hombres lobo y de los lobos ilicantropos y tal Y hoy, bueno, pues seguimos un poco con temática tribal curiosa Un mazo que siempre funciona, que siempre acaba dando algo de guerra en muchos formatos Y en este estándar ya lo estoy empezando a ver un poquito Es cierto que lleva algunas criaturas de acompañamiento, que no son ángeles Pero bueno, las principales sí que lo son y creo que merece la pena De acompañamiento, el mazo va a ser blanco, negro, rojo Por tanto, llevaremos subestimado de Nath Seguramente la mejor criatura negra o la más jugada en la actualidad O de las más jugadas Y, gracias al color rojo, consensuador de 10 mordesangre ¿Vale? Dos criaturas excelentes de coste 2 que pegan 3 Entonces te pueden ya empezar a poner una pequeña presión en mesa al rival Que ya tienen que empezar a preocuparse por algo que no Son ángeles, este es vampiro y el otro es guerrero humano Pero igualmente ya empiezan a trabajar Luego, además, adicionalmente, llevamos también un Edgar Novio encantado porque no desentona demasiado con la temática del mazo Dado que es un mazo agrocontrol, ¿vale? Es de criaturas, pero básicamente trata más de controlar que cualquier otra cosa Y Edgar por 4 es un 4, 4 Te pone unos toques de vampiro cuando muere Y luego le da más uno más uno a tus otros vampiros Así que tan mal no está una copia random Lo demás, aparte de estas criaturillas Pues ya todo lo demás sí que está enfocado a temática de ángeles Y encontramos, pues lógicamente, los mejores ángeles del formato Empezando por Giada, Fuente de Esperanza Que es una criatura que realmente ha entrado de cabeza En todos los mazos de ángeles que pudiera haber en Magic ¿No? Por los contadores más uno y más uno adicionales que pone Por dar mana para ángeles Y por ser por 2, un 2-2 buena vigilancia Se podría meter una cuarta copia de Giada Porque lo más probable es que te la maten rápidamente, ¿no? Entonces llevar 4 copias de Giada nunca me parece una locura En este tipo de mazos Luego en el coste 3, el otro ángel que tenemos es Supervisor Motivante Que no es demasiado motivador para jugar este mazo Pero es suficiente Por 3, un 2, un 1, vuelas, robas, cartaganas, una vida Ya digo, no es la bomba Pero pensad que algunos de los mejores ángeles que había en Standard Han rotado en Septiembre con la salida de Dominaria Así que nos queda este para el coste 3 Y luego ya en el coste 4, aquí ya sí que empieza a brillar la cosa Sobre todo con Ejemplar de Serra Que nos permite rejugar los permanentes de coste 3 o menos desde el Cementerio Por eso, por eso viene bien llevar estas criaturas de coste bajo De coste 2, por ejemplo O alguna otra carta de coste 2 o 3 Que podamos rejugar del Cementerio que pueda ser útil Ese sería el caso, por ejemplo Que no lo había comentado también Aunque no es una criatura realmente del anuncio de la boda También puede funcionar como si fuese una criatura De acuerdo, son vampiros Por eso Edgar también brilla un poquito más en ese sentido Y luego permanentes de coste 2 Bueno, de coste 3 o menos que llevamos que son útiles Son el gancho Aunque bueno, llevamos solamente una copia de un gancho Va a ser difícil que vaya al Cementerio, la verdad Y la Faula del Rompe Espejos Que esta sí que va a ir más fácilmente al Cementerio Y querremos jugar desde ahí Ya que estoy, pues vamos a comentar Que llevo un par de copias de Rito de Olvido Una carta que a mí me encanta Si fuese por mí llevaría 3 o 4 copias de Rito de Olvido En todos los mazos Sobre todo en mazos que tienen muchos permanentes baratos Y como digo Precisamente teniendo en cuenta que tenemos ejemplar de Serra No te importa sacrificar un permanente Si sabes que lo vas a poder volver a jugar Después gracias a este excelente ángel Arcángel de la Ira Este no cuesta 4 Bueno, sí, cuesta 4 Pero no quieres jugarlo por 4 Ojo que tiene volar Pero tiene también vínculo vital Entonces su habilidad de estímulo Cuando la haces Esos 2 daños también te hacen ganar vidas Tiene vínculo vital, ¿de acuerdo? Así que es una criatura que quieres jugar por 6 de mana Y por 6 de mana es un 3-4 vuela Que hace otros 2 daños Y otros 2 daños Repartidos como tú quieras Esos 2 y 2 A cualquier objetivo Y encima ganando 4 vidas Y luego tiene vínculo vital Bastante potente, ¿no? En el coste 5 completamos la curva con Liesa Arcángel olvidado Que bueno Liesa se ha visto incluso en mazos que no son de ángeles Directamente por su habilidad Es bastante potente Y tiene vínculo vital también A los pazos de criaturas les ponen problemas Y una copia de Elspeth Resplandeciente Porque funciona bien con criaturas voladoras Que es el caso de este mazo, ¿no? El más 1 Pone un contador más 1, más 1 Y bueno Volar a tener primero vínculo vital Vigilancia en función de lo que tú necesites ¿De acuerdo? Generalmente vas a poner vínculo vital en muchas ocasiones, ¿no? Fundamentalmente el más 1 Luego el menos 3 no es que sea inútil O el menos 7 Pero son difíciles Sobre todo el menos 7 de alcanzar Las tierras Pues un par de tierras aquí un poco complicado Porque el mazo es un mazo tricolor Mardu, rojo, blanco, negro Pero bueno No voy a parar nada a explicarlas Porque son simplemente las tierras Cada manada el color que necesitamos Como siempre Debajo del vídeo en la descripción Os dejaré el listado de este mazo Para que lo podáis exportar a Magic Arena y probarlo No, no es No me parece que sea un mazo excelente Para rankear en estándar Para intentar llegar a Mítico A ver Yo creo que puedes llegar a Mítico con él Pero te va a costar sangre, sudor y lágrimas Entonces yo no lo recomendaría Si vuestro objetivo es llegar a Mítico En cambio Si os gustan los mazos un poco distintos Tribales y de ángeles Es vuestro mazo perfecto El mazo se defiende No va del todo mal en el metajuego Y sobre todo es la temática que os gusta Entonces yo lo recomiendo Porque creo, creo me han dicho Que a veces es mejor divertirse Que frustrarse o agobiarse Con los juegos Con los videojuegos en general Y con Magic en particular pues también Así que bueno Vamos a ver que solamente tenemos por aquí Tenemos los tres colores inicialmente de mano Coste 2, coste 3, coste 4 Y salimos nosotros Por tanto creo que es una mano bastante ideal Para quedárnosla No tenemos ningún tipo de removal actualmente Bueno, sí tenemos un tipo de removal Que es el propio cosechador de diezmos Así que tampoco estamos tan descontentos Alguna virita vamos a perder Y el rival que colores son Es Junt Una Junt midrange De esas pesadas Que dan mucho asco Bueno, así vemos un poco el mazo Junt Porque yo diría que No lo he traído todavía aquí al canal Estamos repasando todos los mazos nuevos Que hay gracias a Dominaria Llevamos, ¿cuánto tiempo llevamos repasando mazos? Pues dos o tres semanas Dos semanas enteras llevamos repasando mazos Seguro, dos semanas como mínimo Y creo que Junt Ni nos ha tocado enfrentarnos a él Qué asquito, ¿no? Qué asquito porque nos va a bloquear Y a mí no me importa Que nos bloquee Tenemos otro cosechador de diezmos Así que lo utilizaremos más adelante El rival no bloquea Lo cual es curioso Como mínimo vamos a jugar el segundo mano blanco Y nuestro anuncio de la boda Que va a bloquear a su criatura Si es que decidiese atacar Me la estoy leyendo porque no me acordaba exactamente Como era dado Que es la primera vez que la veo jugar Seguramente desde que se le Dominaria Puede ser peligroso ese bicho No me importaría que se muriese Porque lo odiamos Vamos a atacar de nuevo A ver si nos quiere bloquear con algo Y sigue sin querer bloquear Nosotros lo que vamos a hacer Es jugar tierra de turno Tenemos doble blanco Así que vamos a hacer ejemplar de serra Un poquito así arriesgado Porque es muy probable que el rival tenga algún removal Y nos lo vaya a matar Pero si no lo mata pronto Enseguida vamos a empezar a darle valor De hecho incluso podemos descartar Con la ficha de sangre Este cosechador de diezmos Y jugarlo desde el cementerio Por poner un ejemplo De las múltiples cosas Que podríamos llegar a hacer Vale, se ha descartado Un subestimado tenaz Creo que solamente ha descartado Una carta y ha robado una Con la fábula del rompespejos Este Kikijiki Si que habrá que matarlo Si en algún momento Él lo juega O sea, si le da la vuelta El turno que viene Vale, cosechador de diezmos Y lleva un mazo un poco extraño El rival Con un montón de criaturas Podríamos decir Bastante Bastante random ¿No? Podríamos decir De hecho aquí Podríamos empezar a hacer funcionar El cosechador de diezmos Y empezar a matar sus criaturas Sin mucho problema Mira, vamos a empezar matando esta Que nos puede empezar A dar algún pequeño problema Algún quebradero de cabeza Y de hecho Podemos usar el ejemplar de Serra Para hacer el ganjo Vamos a atacar Antes de nada Hacer el ganjo Como os digo Y luego jugar desde el cementerio Gracias al ángel de Serra Bueno, al ejemplar de Serra Venga, vamos a jugar Otro cosechador de diezmos Se da la vuelta Por cierto Nuestro anuncio de la boda Así que el rival Ya tiene que empezar A preocuparse por nuestras criaturas Y la ganjo No la vamos a jugar La vamos a guardar en mano Por si queremos usarla Para matar alguna criatura Que nos pueda jugar Siguiente turno Lo ideal sería usar El cosechador de diezmos Para matar su reflejo De Kikiyiki Que es una criatura Realmente peligrosa Y sus ataques De momento Con el caballero de la sombra No podemos ganar vidas Por cierto Que no se me olvide Porque ya sabéis Que se me va a olvidar Y que no se nos olvide Que el hombre cuervo Va a poner tokens 1-1 voladores Y me descarto Carta con la ficha de sangre Tiene varias cositas Que pueden ser un poco Molestas en mesa El rival Se anima a atacar Un ataque un poco locuelo Porque tenemos bloqueadores De sobra Para hacer un poco Su vida imposible Y voy a intentar No perder Vidas Innecesariamente Así que voy a bloquear De esta manera Y aquí podríamos hacer Incluso Un curioso Triple block A su criatura También podría No bloquear nada Y atacarle Con todo lo que tenemos Y espero que no venga Un gancho Podría hacer gancho Ahora de 1 Y barrer la mesa Totalmente Bueno Tendría que hacer Gancho de 2 Pero se mataría Su kikiyiki Vale 3 daños A nuestro ejemplar De serra Juega tierra de turno Y aquí Me hace un poco raro Y a ver que hace ahora Si nos sorprende Gancho de 2 Vale Y reventó La mesa Es posible que el menos 3 De el sped Sea una buena idea Puede ser un buen turno Para hacer el sped Antes que este ejemplar De serra Dado que no podríamos jugar El ejemplar Y ninguna otra carta Adicional Bajamos a 13 de vida Estamos perdiendo muchas vidas Porque nos han tocado Todas las painlands Del mazo Venga Vamos con el menos 3 Y ya le meteremos Vínculo vital a algo Fabular Supervisor Pues fijaos Yo diría que Viendo la mesa actual El supervisor Puede ser una buena opción 3-2 Vuela Gracias al Más 1 más 1 De la celebración De la boda Robamos carta Ganamos una vida El contador Es de escudo Por cierto Y el contador De escudo Que es que Ahí va Guau Nos acaban de destruir Con ese invocar La desesperación No me lo esperaba La verdad Me lo tendría que haber esperado Sinceramente O sea Tonto de mí Por no haberme lo esperado Y ahora sí Pues nada Ejemplar de Serra No pasa nada Porque El ejemplar de Serra Más Carta de coste 2 Que va a ser el cosechador De 10 morts de sangre Que nos hace perder Otra vidita No, dos viditas O es una o dos No sé cuántas hemos perdido al final No me he fijado Mal por mí Nos devuelven un poquito otra vez A la acción A ver si el ejemplar de Serra Nos salva Pues nos hemos robado Los dos ejemplares de Serra Sinceramente Yo metería 3 o 4 ejemplares de Serra En este mazo 3 como mínimo Creo que llevamos 2 Y es un error Llevar solamente 2 copias De ejemplares de Serra En este mazo A ver Como digo Otro gancho Impresionante el rival ¿No? Como está Robando los ganchos Y la carta precisa Que necesita en cada momento Bueno Tenemos 4 fichas de sangre Uff Y sabemos cómo usarlas Más nos vale Vamos a descartar Un par de tierras Bueno Venga va Está guay Robarse 40 tierras Seguidas Está guay Robarse 40 tierras seguidas Y poder descartartelas Pero por favor Para de robar tierras Es que ¿Cuántas tierras seguidas Hemos robado? Todas Vale Vamos con el cosechador Tenemos 2 fichas de sangre No voy a A jugar tierra de turno Ni voy a descartarme Vamos a ver Qué juega él Porque si juega Una criatura peligrosa Quizás con el cosechador Podríamos llegar a matarla ¿No? Liliana del Velo Vale No son buenas noticias Vamos a Descartar Otra tierra más No sé cuántas tierras Hemos descartado Todas ¿No? 4 3 tierras 4 tierras 4 tierras Hemos descartado Y transferir el alma Que bueno Al menos Poder decir que Mata Liliana El problema es que Hemos gastado Todas nuestras balas Que nos quedan Pocas opciones ¿No? A partir de aquí Esto hay que matarlo Ojo regresa Criatura Plains Volker Ah pero regresa la mano Qué bala es esta carta ¿No? Vamos a cargarnos su Liliana Antes de que nos ponga La vida más Complicada Y supervisor motivante Me motiva No es la mejor carta del mundo Pero robas una cartita Ganas una vidita Y ahí estamos Es posible que le empiece ya A Madre mía Otra tier No voy a jugarla Es posible que empiece ya A jugar sus vestimos Tenaces del cementerio Para sacar un poquito De ventaja de cartas A pesar de las Ahí está Va a robar cartas Hace por cierto Gana una vida al final Cuando muere esa criatura No Pierdo yo una vida O sea Es como si pegase de 4 No vamos a bloquear Lógicamente Vamos a intentar Preservar un poquito Más la situación Partida que hemos tenido En un par de ocasiones Muy a nuestro favor Pero doble gancho Y adiós Nos ha dado la vuelta Completamente el gancho Que carta Más buena el gancho A ver sinceramente Si Robas 10 tierras seguidas Que es literalmente Lo que nos ha pasado Tus opciones Se reducen Rápidamente Claro Es que hemos descartado 5 tierras En los A ver sinceramente Lo que os comento O sea Hay situaciones Hay veces partidas En las que no puedes Hacer nada Es que no pueden quedar Más cartas Más tierras En el mazo A ver Quedan 36 cartas En el mazo Y se nos han ido 2 4 7 9 10 11 12 13 14 Aún quedan Aún quedan Como 10 tierras De estas 36 cartas 10 son tierras Esperamos que de 24 cartas 14 Han sido tierras Una proporción Muy exagerada Lo que os decía Aquí Pillamos 4 de daño Otra vez Bajamos a 6 Pero significa que prácticamente Estamos muertos Con el gancho Y con cualquier otra cosa Que pueda tener Podría haber gastado Leiganjo Pero quería esperar Al menos un turno más Bajar a 6 Todavía es Aceptable OVNIC Esta nadie la vio venir Nadie la vio venir Ese OVNIC Si es que es una carta Que no se juega Este OVNIC Si le sea así que nos mata Afortunadamente Puedo seguir Descartándome tierras Así que tranquilos El rival Me está diciendo Pero que pasa aquí Si solo ha descartado tierras Me la tengo que quedar Esa tierra Bueno Algo es algo A ver Que robamos Podríamos Pagar 2 vidas Pero es que no merece la pena Lo jugamos De forma normal Igualmente Perdemos una vida Por cierto Y Obviamente Vamos a atacar A uno de esos OVNIC Estamos muertos El subestima Atenezmas El doble OVNIC Se nos va a la vida No podemos hacer nada Nos tenemos que rendir Desgraciadamente En esta primera partida Con el mazo de ángeles En el cual La verdad es que nos ha salido bien Nos han salido casi todo lo que tiene el mazo Excepto las 10 15 tierras Han sido al final Las que hemos robado Excepto Bueno Hemos robado luego ya muchas tierras al final Pero el comienzo de la partida Era muy favorable para nosotros Hemos tenido la suerte De que nos hemos robado Las cartas que necesitábamos Pero el rival Se ha robado también Las que necesitaba Multiplicadas por dos Al cuadrado O al cubo O yo que sé Ha robado crema Y crema Y crema Y crema Sin parar Era muy curioso Muy original El mazo del rival Muy raro No parecía muy bueno Lo cual me da mala sensación Sobre el mazo de ángeles Que estamos jugando Claro Porque Nosotros Claro Yo estoy pensando Que nos ha salido todo Pero por otro lado Estoy pensando Que nos hemos robado En 25 cartas 15 tierras Es una proporción muy alta Y es que se ha notado muchísimo Vale Esta mano No me gusta tanto Porque tiene triple Coste 3 en mano Es decir El concepto Curva de mana Aquí se va por los suelos Pero bueno La mano tampoco Creo que sea un Mullygan Sinceramente Un Penin lenta Si no hubiésemos salido nosotros Seguramente Haría Mullygan Pero no va a hacer falta Así que nada El rival Fue a Esper Esper de encantamientos Wow Mazo Va a ser duro Va a ser complicado Va a ser complicado Este Esper de encantamientos Y voy a empezar Con Fábula del Rompe Espejos Porque cuanto antes Tengamos el Kiki Jiki en mesa Antes podemos empezar A copiar Supervisores Motivantes Y leársela al rival No tenemos nada Contra encantamientos Lo digo porque Su mazo es el mazo De encantamientos Hay que descartarse Dos cartas Si o si Porque tenemos Nos faltan tierras Tenemos triple Anuncio de la Boda Que a ver Que mora El triple Anuncio de la Boda Pero creo que Es más importante Tener una tierrecita ahora De todas maneras Lo podremos jugar Desde el Cementerio Si llega el momento Con el Ejemplar de Serda Que parece que Nos lo estamos robando siempre Ese intercambio Me vale Jugamos Tierra de Turno Y no sé si hacer Segunda Fábula del Rompe Espejos O ir con los Anuncios de la Boda Voy a hacer Segunda Fábula del Rompe Espejos O con Supervisor A ver Realmente como digo Es que se nos han acumulado Muchas cartas de coste 3 Todas Las del mundo De coste 3 en mano Y es difícil elegir Que jugada es la más adecuada El rival Por supuesto También lleva su Anuncio de la Boda Y nos robamos El cuarto Anuncio de la Boda Por nuestro lado Kikeyik en mesa Ojo con eso Podemos descartar O no Cartas de la mano Me voy a descartar Un Anuncio de la Boda O intentamos ganar A golpe de Anuncio de la Boda Vamos a descartarnos una A ver si robamos Tierra Por supuesto Cómo no vamos a robar Tierra Y por supuesto Tenemos 5 de Maná Realmente Esta Tierra Tenemos 6 de Manamiento Quizás no necesitaríamos Ni jugarla ahora mismo Pero bueno Lo vamos a hacer Ese bloque no me importa Es un 1 y 0,5 por 0,5 No sé Porque ahí todas las cartas Daban ventaja de cartas Voy a jugar esta Tierra Ya sé que no necesitamos jugarla Pero lo vamos a hacer igualmente Y voy a hacer Doble Anuncio de la Boda Me voy a guardar El Supervisor Motivante Por si sobrevive El reflejo de Kikeyik Para empezar a copiar Supervisores Motivantes Que puede ser La Fiesta de la Espuma Nos puede dar la partida Totalmente A ver el rival Juega una Esper De Control De Encantamientos ¿Vale? Entonces lleva Seguramente lleve Gancho Carne Seguro que lleva Gancho Carne Seguramente lleve también El Encantamiento de Coste 6 Que tiene Destello Que lo puede jugar gratis O sea lo puede jugar Por un mana O por dos Ahora mismo Y bien Pues parece que Si no mata Ahora mismo Al Kikeyiki Vamos a empezar a copiar Supervisores Motivantes Pues No lo ha hecho Así que vamos a por ello Lo hago ya Porque así ya empezamos a atacar Bien Tierra de turno No hace falta que Si encontramos Artefacto Encantamiento Podríamos elegir Las dos partes No va a ser el caso Y vamos a atacar Con el Vamos a atacar Con todo Porque si el me quiere Bloquear no me importa Es que se va a dar la vuelta Es un unce de la boda Sus criaturas serían dos doces Y dos doces Serían más molestos Entonces bueno Cambio mis unos unos Por sus dos doces Él no ha bloqueado Como podéis ver Porque dice Si voy a tener dos doces Pues tiro para adelante Y Empezamos a robar cartas Con el unce de la boda La verdad es que La ventaja de cartas Que vamos a obtener En esta partida Va a ser absurda Podríamos recuperar Esta El Spez En un futuro cercano Y doble liesa Que nos acabamos de robar Vale Esta liesa puede ser importante El siguiente turno Vamos a ver Qué es lo que juega él Y ya veremos En función de lo que él juegue Qué es lo que hacemos nosotros Tenemos seis de mana El gancho El gancho de tres Que nos reventó Completamente La mesa Pero bueno Tenemos también Un ejemplar Serra Y sabemos cómo usarlo La partida Vuelve a estabilizarse Tierra de turno Ejemplarcito De serra Que va a venir acompañado Yo diría Que posiblemente Da igual Tenemos muchas muchas opciones Realmente todas Bastante interesantes Posiblemente La más interesante Sería proseguir Con los anuncios De la boda ¿Verdad? Vamos a ver Hasta dónde llegamos Con triple anuncio De la boda Tres treses Vale Acabamos de poner Tres token Tres tres En este turno Y el rival Con mucho Va a tener cuatro ganchos Tiene que robárselos Ahí viene su ejemplar Al cual Para el cual Tenemos una respuesta Todavía El transferir el alma Hace su jugada ¿De acuerdo? Pero si no mata Nuestro ejemplar De serra Esta partida Está hecha Esta partida Sí que la vamos A poder ganar Jugamos Tierra de turno Hacemos las dos partes Porque podemos Nos cargamos Su ejemplar De serra Recuperamos Nuestra Elspeth No es mi intención Jugarla este turno Y tenemos exactamente Cinco de maná Adicional Que no sé Si usarlo Para otro Anuncio De la boda Vamos a atacar Con todo A ver Qué es lo que Decide hacer él Vale Podríamos hacer Liesa ¿Sabéis qué es lo que pasa? Que el rival Podría liarnosla bastante Podría tener incluso Un adiós Le perjudica a él También Lógicamente Hacer eso Pero Pero por si acaso Es que un adiós Sería brutal Vamos a hacer Tranuncio de la boda Venga Será por ventaja De cartas Robamos ahora Al final del turno Un millón de cartas Venga ya puesto Es cosechado Y decimos ¿Que tienes un gancho Y me matas todo? Pues me lo matas ¿Que tiras un adiós Y me lo matas todo? Pues me lo matas Mira mira Voy a robar un montón Un millón Un gritón de cartas Vamos a robar Vamos a robar cuatro cartas Ahora al final del turno No ponemos tokens Pero bueno Tampoco pasa nada Vale No Robamos dos cartas Claro que los anuncios De la boda Ya estaban dados La vuelta Dos de ellos Solo robamos dos cartas Oye Y este mazo lleva Yadas Es la primera que nos sale Vale Eso no me da mucho miedo La verdad Viendo la mesa que tenemos Si Me exiles el ejemplar de Serra Porque Tienes que hacerlo No tienes más remedio Y viene Zur Que convierte criaturas En cosas peligrosas No tenemos respuesta Ahora mismo Ante ese Zur Porque el cosechador Necesitaría dos fichas De sangre adicional Sabéis que Tenemos removal Para el Zur Si que lo tenemos Vamos a buscarlo A ver si tenemos Un poquillo de suerte Y nos aparece Y el rival se rinde La verdad es que No había perdido No había perdido Porque nosotros Yo estaba en busca De nuestro removal Él ahora mismo Lo que tenía que hacer A ver si me deja verlo Magic Arena Es con Zur Convertir sus encantamientos En criaturas Que tienen Antimaleficio Y vínculo vital Mientras Zur Esté vivo Me atacaba con un 6-6 Vínculo vital Antimaleficio Un 2-2 Bueno con este no quizás Pero con este tampoco Bueno con este tampoco 3-3 Pero con este seguro 100% Bueno tenía más uno Más uno Esto era un 4-4 Esto era un 3-3 Y esto era un 7-7 El siguiente turno Nos atacaba Y no teníamos respuesta Dependía de lo que robásemos Con esta ficha de sangre Y con la siguiente carta Quedaban 37 cartas En el mazo Y llevamos Removals directos Muy pocos Como habéis visto En el listado del mazo Para poder matar Este Zur Yo iba a jugar La Elspeth Este turno Y le iba a dar Seguramente Volar Al cosechador De diezmos O algo por el estilo Dependía también De lo que robasemos También podríamos haber hecho Giada más Liesa Que tampoco Hubiera sido una mala opción Pero igualmente Mientras tenga un 7-7 Vínculo vital Antimaleficio La clave era Matar al Zur O sea teníamos que buscar Una forma de matar Aquí al Zur Porque si no Nos iba a devorar Bueno esta partida Me dejó un poquito Más contento Porque era una Esper buena De encantamientos Y le hemos pegado Una pequeña palicilla Realmente Muy rara la partida Nos hemos robado La cuádruple El cuádruple anuncio De la boda Lo hemos tenido que jugar En el cementerio Con el ángel Pero nos lo hemos robado Y el mazo del rival También ha hecho Algunas cosillas raras No tan raras Como las del mazo anterior Que nos han Ha hecho cosas más normales Pero un poquito extraño También sobre todo Los primeros turnos Que parecía casi Una expert de control Más que una expert de encantamientos Así que bueno Nada más Mazo Recomendado para pasar el rato Para divertirse Si os gusta el tema Tribal de los ángeles Pero yo no lo recomendaría Si queréis llegar a Mítico Porque el mazo No es especialmente bueno Y no es especialmente rápido Entonces poco sentido Tendría intentar llegar a Mítico Con esto Así que nada más Espero que el vídeo Os haya gustado Nos vemos en el siguiente Hasta luego ¡Suscríbete al canal!